y señores yo como como padre de familia me identifico mucho con el doctor nastra porque que doloroso es señores que doloroso es usted darlo todo darlo todo por un hijo o darlo todo por la familia y que la familia no te responda como tú esperas es triste muy triste ver a un padre devastado por algo que quizás no se imaginaba quizás no se lo esperaba muchas veces somos somos los últimos en enterarnos en darnos cuenta de lo que está pasando el doctor nastra un joven que como lo dice todo el mundo como lo dice todo un pueblo y tanta gente todo un pueblo no puede estar equivocado un joven trabajador un hombre un joven serio responsable caramba y estar pasando por eso cualquiera cualquiera no quiere estar en esos zapatos Dios libre a uno da pena que su hijo un joven tan joven verdad valga la pero tan joven y tener que estar viviendo este proceso por una mala decisión por por no por juntarse con quien no debía porque no es otra cosa que no sea la mala junta yo le diría a esos jovencitos de ahora señores siempre uno usaba o los padres de uno siempre le decían ten cuenta con quien te junta y hay un refrán que dice dime con quien anda y te diré quien eres yo soy de lo que creo que esa vuelta que cogió ese muchacho porque eso fue eso fue un rebote que él cogió eso fue un rebote por no saber elegir con quien andar quizá ahí el doctor tuvo un fallo quizá ya un joven a veces no un fallo el doctor quizá concentrado en lo de él en producir en producir dinero y cosas y confiado en el que el muchacho no estaba haciendo nada fuera de lo normal quizá por la edad a veces uno le da soltura de que bueno está en una edad que anda detrás de su noviecita que anda detrás de su cosa y uno pero uno nunca piensa uno nunca piensa que se le van a salir de las manos que se que se van a que van a coger que van a delinquir sin necesidad sin necesidad no sé qué pasó con ese muchacho quizá él no estaba conforme con lo que el papá le daba sino que él quería más quería más quería más y así estos jóvenes a veces usted le da para que ok tú querías la disco ok toma eso haga un serrucho con tu compañero y cosas y resuelve pero el muchacho no lo quería así es lo que yo me imagino pero no voy a entrar en esos detalles simplemente me voy a enfocar en que en su papá caramba su único hijo su único hijo y prácticamente perderlo perderlo así tan pendejamente ahí yo soy de los que analizo aunque como yo digo o sea si es culpable ok que pague pero muchas veces muchas veces la sociedad te condena y quizás tú eres inocente simplemente un castigo por tú estar donde no debí estar siempre lo he dicho o sea a mí nadie me diga que que tú haces cosas malas y que porque tú eres pobre que tú esto no 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 ese muchacho no tenía necesidad de nada de eso y sin embargo mire yo no veo bien que mucha gente son tantas las cosas que uno lee y que diciendo y cosas negativas hasta del mismo del mismo doctor muchas cosas que hablan no sé cómo que hay gente que se dedica a eso señores se dedica a vuelvo y caigo en lo mismo a destruir honras a destruir honras señores eso es peligroso eso es peligroso ese padre ustedes dirán ah pero que el otro murió si murió y lo sentimos mucho y sabemos por la que pasa pero uno a quien conoce me refiero al doctor porque a quien uno ve diario en su programa en su cosa es al doctor entonces me refiero al doctor porque sé que como hombre o sea el doctor está devastado eso eso acaba a todo padre a todo aquel que se sienta a ser un papá eso lo destruye nadie quiere cosas malas para sus hijos nadie quiere que le pase nada malo a un hijo señores pero yo yo he visto o sea hijo mío que se han enfermado no ahora gracias a Dios están en salud pero cuando pequeños que se me enfermaban y yo a mí no había no había manera de los gritos que yo daba por mi hijo te imagínense ustedes por 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 una enfermedad o sea no una enfermedad o sea un hachaque una cosa que el niño está enfermo esto que el otro pero imagínense ustedes en estos casos estos casos de justicia de cárcel de cosas oiga es duro señores es duro eso no se le puede desear a nadie a nadie a nadie a nadie a nadie uno tiene que decir Dios me libre Dios libre mis hijos pero es fuerte es fuerte es fuerte usted ver este hombre aguantándose que no encuentra no le salen las palabras este hombre llorando porque no lo a él no quiere hacerlo en público y no se aguanta y pero yo me imagino yo me imagino en su casa como ese hombre debe estar sufriendo por su hijo es duro señores eso es duro eso es duro eso nadie nadie se lo puede desear a nadie increíble increíble qué pena qué pena pero nada que el señor que el señor le proteja a su hijo en la cárcel que el señor se lo proteja y que y que le dé fuerza al doctor Natra para sobrellevar esto por el tiempo que sea por el tiempo que sea quizás toda una vida pero cuando nos toca nos toca que Dios le bendiga Sesc ¡Suscríbete!